Vente linda, tocame hasta el alma Que bello el corazón cuando cuelga de tu palma Si vas a matarme, házmelo con calma Y cuando termines, entiérrame en tu cama Para soñarte, dama, para morir en paz Para estar feliz aún sabiendo que no estás Te fuiste hace tiempo y ya nunca volverás Pero vivo de mis cajas que has dejado atrás Vete, no te vayas, vente, aléjate No pude olvidarte por mucho que intentes Y mamaste solo un poco, es algo que no sé Dijiste un te amo porque yo te pregunté No sé lo que eres, tu veneno duele Cuando te besabas sonaban cascabeles Mudaste otra piel, inspiraste mis pinceles Por ti el escritor está dañando sus papeles Extraño, me parece extraño Para mí eras todo, para ti soy un extraño Van pasando años pero ya te superé Solo queda el recuerdo grabado en nuestra piel Lo que fue, cuando tenía fe Eras la ansiedad de mi taza de café Dices que me amas pero eso ya no sé No importa lo que digas, no te quiero ver volver No te pensaré, cruzarte no me espanta Aunque estés con él, ma, nada me suplanta Guardo mis palabras pero ya son unas cuantas Escapan los demonios y mis nudos se desatan Tengo que cantar aunque me dañe la garganta Sacar toda la pena que por dentro a mí me mata Me rompe el corazón pero sé que eso te encanta Lastimar sin razón a ver si el pecho me lo aguanta Tú no eres tan santa, yo no soy tan diablo La mentira es bella cuando viene de tus labios Miénteme de nuevo, hazme tanto daño Que mañana olvide por completo que te extraño Extraño, me parece extraño Para mí eras todo, para ti soy un extraño Van pasando años pero ya te superé Solo queda el recuerdo grabado en nuestra piel Lo que fue, cuando tenía fe Eras la ansiedad de mi taza de café Dices que me amas pero eso ya no sé No importa lo que digas, no te quiero ver volver